Más de 4.200 peruanos participaron en la maratónica minata Planeta Cero Plástico en defensa de la preservación de la tierra y de la humanidad. La idea se llamaba Plástico Planeta porque justamente el objetivo es que la gente tome conciencia de que el plástico de un solo uso y el plástico en general, tarde o temprano, va a acabar arruinando el mundo, el perfil ecológico y el futuro de la humanidad. Esta maratón masiva donde participaron personas de todas las edades se hizo como parte de la iniciativa global lanzada por National Geographic y se realizó simultáneamente en 59 países. Esto es un esfuerzo que hace NANGO conjuntamente con Fox Sports y con nosotros Perú Runners por quinto año consecutivo y este año en particular para que eso, para que la gente tome conciencia que por ejemplo frente a California existe una isla de plástico que es cinco veces el tamaño del estado de Texas, donde ya inclusive sobre ella habían pingüinos. Además hubo actividades para toda la familia y productos ecológicos, así como entrega de medallas para todos los participantes. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.